Santiago Urrutia, ya en Laguna Seca, en un rato comenzando la actividad de entrenamiento es un fin de semana muy especial para vos, ¿no? Sí, obviamente se viene un fin de semana importante un fin de semana que va a definir mi futuro si gano el campeonato voy a estar en la IndyCar y si no gano no sé qué va a pasar en mi carrera deportiva pero bueno, la verdad que muy tranquilo, sin presiones, no tengo ninguna presión simplemente vengo a hacer lo mismo que hice a lo largo del año vengo a ganar, voy a intentar de hacer las dos pole position y ganar las dos carreras así que ese es nuestro objetivo, el auto está funcionando muy bien el equipo está haciendo un gran trabajo pese a lo que pasó en la última carrera que fue un problema externo la cuidar, la hicimos en la pole position, la tercera consecutiva así que bueno, estamos muy confiados es una pista que me gusta mucho, gané el año pasado acá del campeonato así que todo va a salir muy bien Venís de un día muy importante también ayer probaste su Indy por primera vez en Sonoma, cerquita de aquí, ¿no? Sí, obviamente un sueño que se hizo realidad probar un IndyCar era algo que hace mucho tiempo lo quería hacer y bueno, tuve la oportunidad ayer de subirme a un auto es increíble lo que frena y la velocidad de curva que tiene el auto en comparación a la Indy Light creo que es la mayor diferencia, más o menos la potencia uno se acostumbra después de un par de vueltas pero eso fue lo que más me impresionó y bueno, fue obviamente una muy linda oportunidad pese a que fue simplemente una mañana pero la disfruté muchísimo Todo lo mejor, ¿eh? El equipo campeón es no solo Argentina, Uruguay y está el Río de la Plata atento a lo que pase contigo acá, Santiago Muchas gracias, saludos a todos Gracias Gracias Gracias